En cuanto a capacitación, tenemos los cursos de formación inicial para la Guardia Nacional, se han capacitado más de 25 mil, actualmente tenemos poco más de 7 mil, sin embargo, este curso ahorita se encuentra suspendido por la contingencia COVID-19. Cursos especializados para el personal precisamente de las unidades especializadas, se han capacitado un poco más de 18 mil elementos. El curso de formación regular para oficiales de policía militar, que son los elementos que están en el colegio militar para ser los primeros oficiales que se gradúen ya como Guardia Nacional, tenemos 218, continúan los mismos. También en la Escuela Militar de Sargentos tenemos personal ya capacitado, 410, actualmente 446, sin embargo, este curso también se encuentra actualmente suspendido. Cursos en línea, muchos toman cursos en línea, actualmente tenemos registrados 1.762 que han tomado este tipo de cursos.